¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, José Delgado, no sé, que estoy en una fiesta, no sé, algo así. ¡Se sacan los moscos! No sé, no sé quién soy. ¿Qué trago? ¿Qué trago? No sé qué estaba tomando. ¿Y dónde es? ¿Qué trago? ¿Qué trago? ¿Para ser uno famoso mañana? ¿Qué trago? ¿Qué trago? No sirve, no sirve. ¿Qué trago? No hay trago. No hay trago. Jorge. Mi nombre... Este es mi trago, el número 80. No sé, algo así. No sé. ¿Qué es mi nombre? Mi nombre es Chucha. Jorge. Jorge. Mi nombre es Jorge y este es mi... Yo no sé cuántos tragos, mi piscina. ¿Y el trago? ¿Dónde está? Pero toma agua. Mi nombre es Andrés y soy borraño. ¿Qué tragos fue? Se murió. Se murió. A ver, las 5 allá. Las 5 mujeres allá. Ya estamos borrando a las 4. Saludos. Las 5. ¿Cuántos tragos? ¿Cuántos tragos? ¿Cuántos tragos? ¿Cuántos tragos bien? ¿Cuántos tragos bien? ¿Qué tragos frutos? Otra vez, otra vez. Hola. Mi nombre es Fernando y este es mi trago. Creo que 50, pero vamos a ponerle 51 porque alguien se está haciendo pipina en la cocina. Ya. Niño, falta usted. ¡Cuántos tragos son los enamorados! Hola. ¿Cuántos tragos están en la cocina? Hola. ¡Cuántos tragos los enamorados! No, ya, ya, ya. ¿Cuántos tragos? ¿Cuántos tragos? Estamos en el grado enamorados. Sí. ¿Cuántos tragos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le puedes dar la vuelta al huevo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¡Ah! Obviamente sin destruir el huevo. ¡No jodas! ¡Déjame ver! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sí quedó! Obviamente tenemos a la chat. ¿La hija de dónde? ¿Y qué vacío? No se van a trabar estos de aquí que este es mi novio. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahí está la batería! ¡Suscríbete! ¡Vamos acá! ¡ supervisorsko! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.